La dirección seccional de salud de Antioquia cerró la institución educativa Santa Fe del municipio de Turbo por deficiencias higiénicas y sanitarias en sus instalaciones. La medida tiene desescolarizados a más de 1300 estudiantes del casco urbano de la localidad. Baños colapsados, aguas residuales rebosadas son algunas de las anomalías con las que han tenido que convivir más de 1300 estudiantes de la institución educativa Santa Fe y que vienen afectando el normal desarrollo de las jornadas académicas. El nivel del colegio ha estado quedando por debajo, ocasionando un estancamiento del agua, entonces el agua no puede bajar. Hemos tenido que el agua se rebosa y se emposa y los malos olores han estado afectando las horas laborales. Las instalaciones fueron cerradas temporalmente por la dirección seccional de salud de Antioquia luego de una inspección realizada, lo que obligó a la desescolarización de los estudiantes. Ante lo cual no se habían presentado los ajustes ni se habían acatado las recomendaciones, motivo por el cual la Secretaría da cierre temporal y una vez se ajusten las recomendaciones y se haga un plan de mejoramiento será puesto nuevamente al servicio de la comunidad. La Secretaría de Educación Distrital inició los trabajos de reparación del sistema de alcantarillado y la reparación de la batería sanitaria. Estamos con la alcaldía municipal, con los representantes de la alcaldía municipal, con Secretaría de Educación y la alternativa es, como pueden ver las máquinas, empezar ya los trabajos de sanamiento para tirar las redes de alcantarillado, acueducto y el mantenimiento general. Por ahora la directiva del colegio decidió adelantar la semana de receso del mes de octubre para los estudiantes, mientras se realizan los trabajos de reparación. También está muy feo.